Y miren nada más, así se las gastan nuestros servidores públicos. De acuerdo con la denuncia en redes sociales, el presidente municipal de Tecio y Clan Puebla, Carlos Peredo Grau, autoriza a sus regidores a andar armados tal y como se aprecia en el video. El hombre es Eduardo Antonio Ruiz Pasos, regidor de obra pública del ayuntamiento. Muy valiente, saca su arma, su pistola, y se la pone en la cabeza a otra persona, quien se hace para atrás y se agacha. Yo no sé si habrá explicación para esto, ¿no? Vean nada más. Eh, muy envalentonado, yo soy macho y aquí tengo mi arma. De verdad, ¿cómo estamos hartos de estos imbéciles, no? Ni hablar.